Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui. Quieres un besito maunaki, pura flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la Purin sobresale de tu traje, nos trajo pantecito pa'í el diené en los trabajes. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. The Purin sobresale.